¡Oye, tu amigo! ¡Mi amigo! ¡Keko! ¡Está con nosotros! ¡Keko Jung! ¡Lo vamos a recibir! ¡Está celebrando 30 años de carrera artística! Oye, y más de celebración, ¿no? Decías que llevas un año celebrando. O sea, todo este año. Empecé en octubre de 24, que ahí cumplí exactamente los 30 años. Y decidí que fuera todo el año hasta marzo de 2016. La fiesta. Estás celebrando. He hecho varias cosas. He estado grabando, haciendo conciertos. Fortaleciendo mis redes sociales, subí mi música a los portales de venta de internet. Oye, y tú como cantante y conocedor y con un oído, por supuesto, agudo y prodigioso también. ¿Qué te parece lo que estábamos escuchando en la nota? Algunas actrices o actores que también quieren incursionar en el canto, en la música. No, uno escuché así a lo rápido, pero... Al boleo. Te llamó la atención Vestalac, que no la conocías un poco. No, a casi ninguno, en realidad. A casi ninguno. La línea de la música, pero yo creo que es súper válido que las personas, los artistas, como la Antonella, por ejemplo, tengan otras áreas de desarrollo. Yo creo que el arte no tiene un límite. O sea, Chile tiene esa tendencia a ser muy estructurado. Claro, si te conocen por actores, entonces no puedes ser cantante, de repente tienes ambos talentos. Pero si conocemos a un futbolista que se dedica a cantar, ahí va por la misma línea, porque es algo bastante llamativo cuando Bartichotto cantó contigo esta canción. Y hay una diferencia, pero hay que ser justo en decir que Marcelo desde siempre tocó guitarra, compuso canciones. Bueno, eligió el fútbol como su profesión, pero él es un excelente compositor. De hecho, esta canción la compuso él. Mira. Pero yo siempre digo, yo he jugado bien a la pelota, que jugué en varias ligas y qué sé yo, pero diferente es ir a jugar la final de la Copa Libertadores, por así decirlo. Distinto de estar sentado en el Festival de Viña del Mar. Pero de que la canción ha sido un éxito innegable, yo ves que la canto, la gente la sabe, la conoce. Sí, claro. Entonces, pero Chile es así, es de desvalorizar, de decir a no, este futbolista no puede cantar o comprobar. Claro, si tuviera una limitación que te crea el resto, la verdad. Y también la gente clasifica con respecto al amor, dice, este tiene una relación puerta afuera, entonces un frescolín. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Al parecer tú quieres, no sé, dicen los pajarillos, no solo Twitter, que quieres tener una relación un poco más familiar, unir los cepillos de dientes, esa onda. Mi parte de diente con la tuya, mi cubreca. Me parece que, mira, a mí me gusta, me gusta la casa, me gusta, soy bien hogareño, no salgo tanto, poco en realidad. Me gusta estar en la casa y me gusta la familia, me gusta compartir esa forma de vida. Me gusta la pareja bien partner. Y tienes ahora una relación ya consolidada. Tengo una relación, no, no consolidada, pero tengo. Pero, ¿cuatro años de relación en tiempo? No, no. ¿Cuántos? ¿Meses? No, un año, más o menos. ¿Un año? ¿Había encontrado un mal dato entonces? Sí, no, no, cuatro no. ¿Un año de relación que tú dices no está tan consolidada? ¿Le falta todavía? Como que, guau, le falta como... Mira, yo siento que la... ¿Le falta calor? Ahí. Como el rayoto que vamos a hacer, le falta ahí movimiento. No, ¿sabes? Yo pienso que las relaciones ojalá nunca se consoliden, definitivamente. Yo creo que es bueno que siempre se vayan construyendo, porque la rutina a veces es la que te mata una relación. Entonces, cuando tú tienes un camino de siempre estar formando, de siempre estar creciendo, estar con objetivos, con sueños en la vida, tú te estás moviendo. Estás activo, si tienes nuevos propósitos, nuevos... Bueno, con la pareja siento que es lo mismo. Y esto de ir... ¿No cree que se va consolidando como por partes? Porque primero ya empieza a salir y se consolida cuando pololea. Después sigues pololeando y se consolida cuando ya te vas a vivir junto, o te casas, o te unes. Y después se sigue consolidando hasta que tienes familia, hijos, y ahí es como etapa, etapa, etapa. Y es que yo no creo en la consolidación de las cosas, porque no es así. La vida nos muestra otra cosa. O sea, uno cree que tiene algo muy seguro y de repente ya... ¿Y estas ganas de vivir con la pareja no haría que la consolidación llegar y la rutina apareciera de repente? No, pues que eso es lo que yo discrepo. Creo que uno siempre tiene que ser consciente que las cosas pueden terminar mañana. Claro. O en cualquier momento. Pero tú tienes ganas de hacer familia, vivir con tu pareja. Bueno, siempre me ha gustado. Tener dos refrigeradores y no saber cuál elegir. Y hay uno que hay que venderlo y el otro no. Más grande. Para la familia. Me he echado dos refrigeradores, dos cámaras. Si hay cosas dobles. A estas edades. Están todos armados, claro. Cuando tu pareja vive, ella es... Ya, pero no hablemos tanto de eso, que no me gusta hablar mucho de mis cosas. No, no, que pues que... Aquí queremos saber... Hablemos de la idea. Ya, de la idea del concepto. Me imaginaba, ya, si la idea era arrendar un nuevo, comprar un nuevo departamento y se van todos para allá, o se muda uno a la casa y el otro. ¿Y cómo hacen con el refrigerador? Yo me iría a tu casa a vivir. Es la casa. Sí. ¿Tenía que quedarte en tu casa o moverte a su casa? Ah, depende. O sea, yo soy muy relativo en la vida. O sea, puede ser siempre distintas cosas. ¿Estás seguro? ¿En esta etapa de la vida, como con esa relación? Ah, vamos a seguir hablando del tema. De tu sentimiento. No, hablemos de lo general. Hablemos de la... En metáfora, en metáfora. En metáfora, sí. ¿Alegoría? No, yo creo que puede ser cualquier forma, o sea, cualquier fórmula, pero siempre siento que debe ser decidida de común acuerdo. Si hay uno que no le gusta, no, no más. Entonces, y el otro quiere una cosa y el otro, otro son caminos diferentes. Es que es mejor el lugar neutral. Que nadie se... Ah, yo, pero yo en esta casa, en general, tenía este orden. Y tú ahora vienes para acá a decirme que en mi casa... Y ahí que... Ah... Bueno, pasa eso un poco, sí. Cuando no es más impositivo que el otro. Pero hay que ser relajado en esas cosas. Cualquier camino es válido si es que uno lo quiere hacer. Claro. Creo que puede ser irse a una casa de alguno, ir a una casa nueva, vivir en casas diferentes. Creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor le queda ahora. Esa es una opción que se está usando mucho últimamente, cuando la gente ya neutral. De repente... Sí, no, no suena neutral, digo, cada uno en su casa. O sea, nos queremos, nos amamos mucho, pero yo soy maniático, tengo N temas, no me gusta el desorden del otro. Así que somos felices, pero separados. Ahora, eso es medio cansador. También. Pero a algunas parejas les funciona. Que hay gente que la rutina pasa por estar siempre juntos. En cambio, le gusta pololear, verse una vez al mes. No, no creo que... O vivir en la misma casa, o vivir en la misma casa, en piezas separadas. Pisos diferentes. Piso. Yo conozco gente que vive en un mismo piso, en un edificio, en departamentos diferentes, pero en el mismo piso. Buenísimo, ese buenísimo. Se van a pedir asuntas. Oiga vecino, claro, vecino. Oiga vecino. Oiga, hay otro tema que te quiero preguntar, pero... Sí, sí. Vamos a poner para acá. Ay, qué nervios. Yo no quiero que se enoje, porque tú te vienes con un género hoy día, más o menos. ¿Qué coño? Oye, que habíamos sabido que tú había... ¿Te molesta hablar el romance con el abuelo loco? Todecito, ¿eh? Ah, por cierto, no sé cómo decírselo. No sé cómo... No me gustaría preguntarte algo que te incomoda, pero decírselo. Solo si te molesta, pero por favor no me hables fuerte, que estoy embarazada, no me hables golpeado. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Pero no hablemos de eso, hablemos de eso. ¿De cuántos meses? No es tuyo, tranquilo. Tres meses. No. Tres meses, qué lindo. Muy bien. Bueno, pero... ¿Es tu primero? Segundo. Segundo. Sí. Ah, qué chulo. Pero ya, estoy sensible, ¿eh? Te felicito, sí. Estoy pensando en ti, ¿eh? Estoy pensando en... Oye, es que, a ver, no sé si es en Chile solamente, pero cuando... A ver, 99, 2009, son 16 años. Sí, ha pasado. Alta agua, abajo. Ya, que fome hablar de lo mismo de nuevo. Sí, que fome. Hemos hablado de ese tema algunas veces. A mí no me gusta hablar de mi vida privada mucho. Entonces, cuando me preguntan, yo digo, ya, de nuevo. Pero hablemos de algo distinto, algo un poquito más fresco. Porque... Fanduta, está pasado de moda. Y como ella sigue tan vigente siempre, pero... Que ahora está de monuevo, que cumplió a 50 y todo. Absolutamente pasado de moda, 53. Ah, pero te ves como de 44. Tres de 52 y medio. Pero...